Nosotros de WOLA creemos que la decisión de enviar un contingente de varias docenas de asesores militares a Colombia, conocido como una brigada norteamericana de asistencia de fuerza de seguridad o SFAB, en este momento es totalmente equivocada y que da un mensaje contraproducente frente a los intereses de los Estados Unidos en Colombia. Aumentar erradicación forzadas en una pandemia es un error y agudiza violaciones de derechos humanos. Varias veces en las últimas décadas hemos visto intentos similares a las zonas futuros con otros nombres como consolidación y otros que han fallido y causado violaciones porque solo llega lo militar y no la parte civil. Las políticas antinarcóticas de los Estados Unidos y Colombia no han disminuido el tráfico de cocaína a Estados Unidos, pero sí han generado desplazamientos, daños ambientales, daños de salud y llevado a la criminalización de personas pobres en ambos países. Ha sido una enorme desilusión ver cómo bajo las administraciones de Duque y Trump todo lo que se logró avanzar y todas las lecciones aprendidas del pasado se están echando para atrás. Vemos de nuevo una intención de rechazar y debilitar la paz, debilitar lo acordado en 2016 que afecta más que nada a la sociedad colombiana, lo de rechazar todos los esfuerzos de construir paz con el ELN y un retorno a una actitud de mano dura y militarización frente al problema de narcotráfico contraproducente. Se ve una actitud contraproducente y defensiva frente al grave problema de asesinatos de redes sociales, los derechos laborales, donde mucho que se construyó con el plan de acción laboral de Estados Unidos y Colombia se está retorreciendo y un enfoque sobre Venezuela al detrimento de los problemas domésticos en Colombia. Y Estados Unidos no debe seguir estas políticas contraproducentes y daninas que nos corresponsabilizan a nuestro país en los abusos cometidos por Colombia. El Senado de los Estados Unidos tiene que congelar la asistencia militar en base del escándalo de inintigencia militar hasta que se investigue el rol que los fondos y equipos técnicos de Estados Unidos que fueron utilizados de forma ilegal se entiende, se sancione y se responsabilice quienes son responsables.